muy buenas y cuál es el reto esta semana se podéis imaginar no ya he visto el cartel pues no es dejar el erotismo es dejar la pornografía sobre todo va por vosotros los chicos y porque este reto diréis si el sexo es súper saludable por supuesto que sí y cualquiera que me conozca sabe cuál es mi opinión al respecto pero sí que es cierto que la masturbación en solitario que el sexo que la pornografía hace que generemos más dopamina que es aquel neurotransmisor que hace que nos dé un placer instantáneo igual que pasa con un montón de drogas con el azúcar y con comportamientos que son adictivos y el porno al final no deja ser un comportamiento adictivo y aquellos que habéis visto como no pues al final es no dejas de buscar placer inmediato todo el rato mientras que cuando tienes sexo en pareja pues generas otro otras hormonas como es la oxitocina la conexión y además al hacer el sexo en pareja también puedes acceder a un estado de flujo abandonarte y hacer que todo tu cuerpo funcione mejor para los deportistas ya sabéis estar en ese estado de flujo o en la zona y con la pornografía no lo consigues pero bueno el reto esta semana es eso estar una semana entera sin pornografía y aquí bueno lo dejaremos así para mí sí que podéis realizar la menstruación con vuestra visualización rememorando historias pasadas porque así vais a utilizar una técnica también que sirve para sacar de nuestro baúl de los recuerdos aquellas experiencias positivas que tenemos os diré que para documentarme para este reto sí que es cierto que lo que os digo que los orgasmos en solitario o los orgasmos en pareja tienen sus diferencias y una de las diferencias es esa que ese estado de flujo esa zona óptima sólo consigues cuando dejas de te abandonas abandonas el control y estás con una pareja pero bueno aquí vamos con el tema de la dopamina sobre todo y practicar la visualización y ese baúl de nuestros recuerdos así matamos dos pájaros de un tiro así que ya sabes sobre todo si eres hombre deja la pornografía por una semana y si te resulta difícil pues todavía con más motivo déjala por durante más tiempo y las mujeres pues el orgasmo femenino es da una salud increíble mucho más que a los hombres es que triste ser hombre espero que os haya gustado este vídeo practicar el reto y nos vemos en los siguientes vídeos algún yogur suscríbete al canal de la campanita y otros vídeos adiós